¿Qué es el templo de Angkor Wat? El templo tiene un kilómetro y medio. Les recomiendo visitarlo con mucha agua, podemos visitarlo en tuk-tuk, en bicicleta o podemos caminarlo todo. Es uno de los lugares con la puesta de sol más bonita del mundo. Se dice que para las mejores fotografías a partir de las 2 de la tarde se pueden hacer unas fotografías maravillosas. Encontraremos en las murallas árboles milenarios. Les invito a conocerlo.